Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal están por allá? ¿Con frío o sin frío? Cuéntenme. Yo sé que al otro lado de Europa tienen un verano maravilloso, ¿no? Los felicito. Voy a quitarme los dentes para no hacer tanto reflejo. Y lo importante es que ustedes me vean aunque yo no les vea, ¿no? Esa es la triste realidad. Amigos, he buscado este lugarcito, estar cómoda. Quería conversar de muchas cosas. Yo soy de las que voy haciendo videos por diferentes lugares, videos pequeñitos y a veces no logro juntarlos. Es decir, voy siempre con la idea, voy a hacer un video así y luego cuando estoy tan emocionada y tan entusiasmada con lo que estoy viviendo me olvido de la cámara y a veces dejo videos a medias y a veces hago videos cortitos. Bueno, y después luego, claro, me cuesta un mundo, un mundo, un mundo juntar todo eso. Entonces hoy quería conversar así con ustedes de varias cosas pero con la idea de ir juntando todos estos videos. Bueno, estuve estas semanas haciendo así algunos viajes a algunos pueblos con motivo de la búsqueda del trabajo. A propósito, quería decirles que ya he terminado este curso que hice sobre tiendas virtuales. Muy bonito, agradecida, agradecida con la Junta de Andalucía y con la Cámara de Comercio y la Comunidad Europea que son quienes financian ese curso porque realmente fue muy útil. Mi idea es pronto tener para ustedes una página web www.evelinroda.com y estoy aprendiendo a poder hacerla, a poder manejarla, cómo va a funcionar, qué va a hacer muchas cosas ahí. Y entonces con tal motivo eso. Estuve haciendo búsqueda de trabajo en diferentes pueblos y entonces estuve de visita a una diseñadora de Algeciras. Se llama María Ramírez. Su página en Facebook es Flamencas María Ramírez. Bueno, por si quieren ver todo lo que ella hace en cuanto a traje flamenco, en cuanto a trajes para boda y ahora me parece que con mucho ingenio ella está entrando en este mundo que muchas mujeres en España están haciendo y que es rentar, alquilar ropa para eventos especiales y que a mí me parece maravilloso porque así uno siempre puede estar bien y siempre puede reutilizar y reciclar las cosas que tiene. Así que bueno, las fotitos que van por acá son de cuando conocí a María Ramírez y estando en Algeciras me sorprendí muchísimo de, bueno, en unos cuantos kilómetros de la vida del cante que tiene este pueblo. Efectivamente yo nunca me hubiera imaginado que iba a vivir cerca de Andalucía, pero yo admiraba desde pequeña la gente que cantaba, ¿no? Y casi todos eran de Algeciras. Así que me encontré en un bar con un dato, un hecho muy curioso que quería compartirlo con mí. Estoy en un bar de carretera y me ha llamado muchísimo la atención esto. Ya saben que yo soy como una turista. Prohibido el canto, prohibido cantar, prohibido armar la fiesta porque Algeciras es un lugar famoso por eso, por estar siempre alegre, estar siempre de fiesta. Pero hay lugares en los que no quieren precisamente eso. En Algeciras, pues me quedo maravillada, no se imaginan maravillada de todo lo que uno ve desde la carretera y quería compartirlo con ustedes. Obviamente el atractivo de esta ruta que yo siempre suelo hacer es ver África. Bueno, pensar que a unos cuantos minutos, unas cuantas millas de distancia está África, que hay otro continente y que desde este lado de Andalucía podemos ver África, ¿no? Podemos ver, incluso hay días de nubes, soles, sombras y luces, nos permite ver África con detalle. Ver los pueblitos ahí, muy bien distribuidos, incluso sus playas, ¿no? Las diferentes tonalidades. Eso me ha sorprendido mucho y quería compartirlo. Hola a todos, buenos días. Aquí nosotros mostrándoles África. Lo que ven allá al fondo, que hoy sí se logra ver perfectamente, incluso se ve a algunos pueblecitos, es África. Tánger. Marruecos es lo que se ve al fondo. Al fondo Marruecos, ¿no? Sí. Y Tarifa, ahí abajo, ¿no? Tarifa, porque es el punto más cercano con África. ¿Y por qué todos dicen que hay tanto viento en Tarifa? Hay mucho viento. ¿Por qué es el cruce de...? Está en la zona de Albrán. Tarifa es el punto más cercano a África. Hay 14 millas marinas, desde Tarifa a África, Marruecos. Este es el punto más cercano. Más cercano. 14 millas marinas. Sería aproximadamente unos 28 kilómetros. Es poquísimo, ¿no? Es poquísimo. Pero bueno, súper peligroso, será igual, ¿no? El ferry sale de acá. Sale de aquí, de, sale de, sale de, sale de, sale de, de Algeciras, sale de Tarifa el, el hidrofoil, que es el más rápido de todo, tarda, desde Tarifa a Marruecos, a Tánger, tarda 20 minutos. Una de las cosas que me han sucedido a raíz de moverme buscando trabajo es tener un flujo de creatividad como nunca antes había tenido. Es decir, estuve todo el tiempo pensando qué negocio puedo hacer, qué puedo montar yo, qué voy a hacer más adelante, ¿no? En fin, nunca en estos últimos 15 años tenía este desborde de imaginación, de creatividad y he estado en búsqueda de eso, mirando muchísimo lo que las mujeres están haciendo ahora en el mundo, los nuevos negocios, ¿no? Y he conocido, porque el Señor me ha mandado gente muy, muy interesante, que me está ayudando muchísimo a entender un poco cómo se mueven aquí las cosas, cómo se hacen aquí las cosas, todo, todo es un proceso. En esas búsquedas fui a parar a esta peluquería que se llama, es una franquicia, franquicia locos, peluquerías locos de bajo costo, en las que uno no hace una reserva para ir, sino más bien llega, agarra un ticket y, bueno, les cuento esto porque en sus países ustedes pueden hacer esto. Bueno, la idea es eso, que alguien del otro lado, de donde estoy yo, pueda captar esta idea y de repente montar un negocio así. Entonces, uno toma un ticket y ese ticket, claro, casi siempre hay que tener en cuenta que vamos a esperar unas dos o dos horas y media para ser atendidas, ¿no? Así que la gente toma el ticket, va y hace algunas cosas por ahí alrededor y luego regresa a esperar. Bueno, es ahí entonces donde yo me he estado cepillando este cabello. Entonces, son los precios que nos cobran por cepillar, por ejemplo, el cabello son 5 euros. Eso no es nada comparado con otras peluquerías que son 12, 15 euros. Bueno, esa es, digamos, la diferencia en precios. Y uno dice, ¿cómo puede ser algo tan barato? ¿Cómo puede existir una peluquería tan barata? Y claro, la diferencia es que aquí va tanta, tanta, tanta gente que a lo largo del día ganan lo mismo que una peluquería que tiene poca gente, que tiene hora marcada, bueno, que uno no espera nada, pero la calidad es la misma y de hecho también el trato es maravilloso. Así que esto yo se los cuento porque alguien me decía en algún momento, ¿no será que no es un buen trabajo? No, es un buen trabajo. Yo tengo el cabello súper rezado, así que es un buen trabajo el que hacen. Y también me preguntaban si no eran aprendices las chicas, ¿no? Al contrario, esto me sorprendió muchísimo ver que ellas tienen mucha, mucha agilidad, mucha fuerza, mucha destreza, muy creativa, tienen propuestas siempre nuevas, buenos productos de muy buena calidad. Y funcionan ahí ellas prácticamente sin una jefa, es decir, el negocio marcha solo, incluso en algunas horas no hay ahí un jefe del grupo. La peluquería está, es una franquicia, está perfectamente montada y la pueden buscar en la página web. Les voy a poner aquí el enlace o el nombre de esta franquicia por si en algún lugar, no sé, quieren tanto tener la franquicia como hacer, ¿no?, esta idea, captar esta idea. Bueno, los que me siguen en Facebook y en Instagram saben perfectamente que yo estoy cada día mucho más entusiasmada con Andalucía. Bueno, que me estoy enamorando poquito a poco, pero de forma segura. Y entonces voy a dejarles aquí una frase de Federico García Lorca que me ha encantado, que explica perfectamente este sentimiento andaluz, este hecho de ser requete andaluz, ¿no?, como él le llama. Es una frase que me gustó mucho y que me hace pensar, claro, en todo eso que estuve conociendo este tiempo. Por ejemplo, de viaje por todas estas zonas, paramos en un hotel que tenía una decoración muy singular y que yo quiero mostrárselas aquí porque luego me olvido y voy a dejar pasar esto, ¿no? Y es importante que ustedes puedan ver la sencillez de alguna decoración. Es maravilloso cuando uno viaja es la oportunidad de conocer personas, ¿no? Y en estos caminos de Andalucía he podido tomarme un vino, un vino delicioso hecho de forma artesanal de Paco Alcalá. Bueno, él es una persona que quizá más adelante les hable de él. Tiene en Jaén, me parece que es el lugar correcto, tiene ahí una pequeña casona donde, mejor dicho, una gran casona donde él fabrica estos vinos. Y yo hice un pequeño video y con ese pequeño video tomándonos un vinito, me despido, amigos, de todos ustedes. Muchas gracias. Que Dios los bendiga por estar aquí conmigo y hasta muy pronto, bueno. Chicos, chicas, miren, estoy en casa de Pilar y voy a probar un vino hecho a mano, es decir, hecho artesanalmente. Paco Mefeit, que sería en latín, ¿verdad? Ah, Paco Meiso, ¿no? Es un vino que ha hecho Paco, el esposo de Pilar. Vino del Villar. Dice, uvas seleccionadas y vendimiadas a mano. Fermentación con su ollejo a 20 grados. Trasegado en octubre del 2015. Nada más, vean lo que me voy a tomar. Y embotellado en junio de 2016. No clarificado. No clarificado.